Buenos días grupo, a petición estoy haciendo este video de microcopia, que de un colega que le hiciera un video, ya lo iba a mandar a buscar porque no iba a poder venir, entonces yo estoy haciendo este video para que si este consciente de lo que se va a llevar, no es un microcopio nuevo, es usado, entonces ya que de lo que se lo lleve no tiene devolución, yo le voy a hacer el video para que si vea que si funciona, lo vamos a encender, ahí encendió, ahí vemos que tiene la ticoma enfocada, si la movemos veremos que se mueve, entonces aquí es la perilla donde enfocamos, si movemos se desenfoca, si volvemos y movemos, empezamos a enfocar nuevamente, se pueden notar, es decir, que esta en buen estado, las otras funciones, yo nunca la usé, porque no se si se conecta a una TV o que se hace, simplemente yo desempeñaba la función que yo quería, pero nunca me preocupé por conectarla a una TV o a una computadora, ahora bien, ahora bien, este otro que tengo acá, es un poquito viejo, si pueden notarlo es este, ese si yo se, que se conecta directamente a una computadora o a un celular, incluso yo logré modificarlo a una altura de un metro, para que se pueda ver normal, pero este mi uso fue estándar con él, es decir, cuesta dos mil quinientos pesos, el que llegue primero se lo lleva, no se lo estoy guardando a nadie, el que llegue primero se lo lleva, Mario Electronica, tutoriales, dale like, comparte.